Junto con el fabricante de este tipo de materiales, con Jorge, que antes salió yo a la actuación, iremos un poquito hablando, básicamente, de tres tipos de aplicaciones. Será un plato de ducha, será luego una terraza con dos aplicaciones distintas y será también con el panel, será un mueble, que bueno, vamos a hacer un mueble muy básico que ya prácticamente lo tenemos hecho, pero a partir de ahí imaginar todo el abanico de posibilidades que se puede hacer con el tipo de materiales, incluso el revestimiento posterior, ya sea cerámica o sean otros productos continuos para forrar el acabado de estos productos. Diciendo esto, Jorge, empezamos por el plato de ducha. ¿Que hacemos un plato de ducha? Sí, haremos un plato de ducha. Sí que podéis ir viendo fotos que he puesto ahí, un poco cómo se llega a instalar. Aquí vamos a hacer el plato de ducha, lo sacamos, abriendo la caja. Ahora, ¿veis de qué piezas se componen? Jorge, si quieres comentar algo, tú vas diciendo. Bueno, por supuesto, si quieres lo explicas tú, me voy a tomar un café. Bueno. Bueno, nada. Entonces, hacemos la reforma de un plato de ducha ahora, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues tenemos aquí, como había comentado antes, aparte de los sistemas de impermeabilización, un sistema completo no solo para impermeabilizar, sino también para desaguar el agua. Y en este caso, pues es un desagüe lineal, el KERDI-LINE. Y lo que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer cuando arrancamos la bañera en nuestro baño, en una reforma, tenemos este canal práctico, que lo podemos poner o bien pegado a la pared o en el centro de una ducha para hacer pendientes a dos aguas. Pues en este caso, hoy, lo que vamos a hacer es poner el desagüe pegado a la pared y luego vamos a hacer una pendiente hacia este desagüe.